Bueno, y en menos de 24 horas se reportaron 38 nuevas muertes por COVID-19 en el país, elevándose a 173 el número de fallecidos y 2,967 los casos confirmados. Susan Cazaño nos tiene reporte. El total de casos nuevos registrados en el boletín número 24 corresponde a 208 y la mayor concentración de estos se ubica en por lo menos 5 provincias del país, para una tasa de letalidad de 5.8% por cada 100.000 contagiados. En la República Dominicana tenemos un total de 2,967 casos confirmados, 173 fallecidos, 131 pacientes recuperados, 6,308 descartados por pruebas y un total de 9,275 pruebas procesadas. En rueda de prensa, el ministro de Salud Pública informó que a la fecha ascienden a 99 las personas que se encuentran en condición crítica por el virus previamente ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Hasta este momento la respuesta que se va dando va respondiendo a la demanda que tenemos, que como decíamos anteriormente, tenemos 99 personas en todo el país, en las principales clínicas que estamos testeando, ya en cuidados intensivos. Rafael Sánchez Cárdenas también reiteró la necesidad de incrementar el número de pruebas a nivel nacional, así como también el anuncio de una eventual incorporación de un novedoso sistema diagnóstico y las donaciones realizadas. El ministerio en este momento tiene 9,275 pruebas procesadas y pruebas rápidas tenemos cerca de 5,000. En esta semana debo decir que entra en funcionamiento un equipo COVA 6,800 con una capacidad de 192 pruebas cada tres horas. Hoy estamos recibiendo una nueva donación de pruebas rápidas de ELIDOSA y esperamos, si es posible en el día de hoy o mañana, que el PRM también tiene una donación. Solo la provincia de Elías Piña sigue sin presentar casos por COVID-19, mientras que Monseñor Noel, Puerto Plata, Espaillat, así como también La Altagracia y San Cristóbal se perfilan como nuevos focos de propagación del virus. Susan Castaño, CDN